Hola, estoy de vuelta en la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. Bien, en capítulos anteriores, pues nos metimos por la boca de un anciano, llegamos supongo que hasta su estómago y derrotamos su infección estomacal y pues ahora ya nos toca salir de aquí. Supongo que por este portal, así que vamos allá. Si entramos por la boca, espero que no vaya a salir por su... ¡No, me estoy teletransportando! Ok, sigo de una pieza. Todas mis moléculas y mis átomos están completos. Bien hecho, Han. Supongo que es el árbol de Eku, ¿no? Bien hecho, Han. Esa es la voz, ¿no? Creo que sí, ya no me acuerdo. Sí, sí, era su voz. Ahora sí, árbol de Eku. Has demostrado verdaderamente tu coraje. Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos. ¿También? Ahora tengo más que decirte. Te gustaría escuchar... Sí, ¿por qué no? Ahora escucha bien. Un hombre malvado del desierto me lanzó esa terrible maldición. ¿En serio no fue por comer tacos en la... Tacos de la esquina, en la calle o algo así? Porque era un bicho muy feo, ¿eh? Lo que tenías en el estómago. ¿Es él? Pero si era la chica guapa de mis sueños. No puede ser. ¿Cómo? Ese hombre... ¿Era hombre en serio? Bueno, en fin. Ese hombre malvado usa incesantemente sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado que está conectado a Hyrule. Porque en ese reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina. La trifuerza que contiene la esencia de los dioses. Los dioses. Parece que en esta cultura hay más de un solo dios. Ajá. Antes que el tiempo, espíritus y la vida existieran, tres diosas doradas descendían sobre el caos que había en Hyrule. O sea que eran como meteoritos. Cayeron meteoritos en el caos. In la diosa del poder. Nairu, diosa de la sabiduría. Farore, la diosa del coraje. O sea, es como la teoría de la panspermia, ¿no? Que caen meteoritos con vida al planeta y forman... Y dan vida, ¿ok? Al planeta. Entonces, es exactamente lo mismo aquí en este mundo. Las diosas son metáforas de los meteoritos, sí. Porque miren, son rocas. Así que sí, son... Son... Ajá. Don. Con su fuerza... Abrazo... Abrazo de fuego. Luego, cultivó los campos. O algo así, ¿no? Al canceler. Nairu. Esparció su sabiduría por la tierra. Ok. Y la otra era... Farore, ¿no? Farore, con su rica alma, produjo las formas de vida y materiales de la ley. Entonces, sí, fueron meteoritos, ¿no? Cayeron a la tierra. No seres mágicos. Pero bueno, ya saben. Ahí está. Ese fue el meteorito. Las tres grandes diosas, tras terminar, y una triángulo sagrado, quedaron en el lugar donde las diosas dejaron el mundo. Desde entonces, los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo. Debo que lees rápido. Y el lugar de descanso de los triángulos ha sido el reino sagrado. Ok. ¿Y? Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza. Ya saben, niños, los que son negros son malos. No permitas nunca que ese hombre malvado entre al reino sagrado de la leyenda. Ese hombre malvado me invocó, me... Que invocó mi muerte y debilitó mis poderes. Sí, pero ya estás curado, ¿no? Ya te quité el bichito. Por esa maldición, mi fin está cerca. No, mi... Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito, mi fin estaba escrito. Ya, entonces, ¿por qué no me dijiste todo del primero en vez de meterme? ¿Tú querías que me metiera? Efectivamente. Si yo moriré muy pronto, pero no se entrisquezcan por mí. He sido capaz de contarte todo esto y estos importantes asuntos. Pero eres un árbol, simplemente... Además, tengo semillas que uso para la resortera. Además, repito, eres un árbol. Te cortamos una ramita. No sé cómo lo llaman. Esquejes, me parece que se llaman. Y ya con eso, o sea, sigues viviendo. Lo mismo le pasó a Groot, ¿por qué no te pasará a ti? Esta es la esperanza final de Hyrule. No, me voy a morir. ¿En serio? Hank, ve ahora al castillo de Hyrule. Ahí seguramente conocerás a la princesa del destino. Toma esta piedra contigo, la piedra a la cual ese hombre deseaba tanto que me maldijo. Ok, tú me la... Oh. Ok. Ahí está. Tengo una gen... ¿Has desbloqueado una gema del infinito? Ajá. Muy bonito, muy bonito, muy bonita. Obtuviste la esmeralda Kokiri. Ok. Esta es la piedra espiritual del bosque. Ahora confía... Eh... Confiada a ti por el gran árbol de... El futuro depende de ti, Han. Tú tienes el coraje. Navi, el hada, ayuda a Han a hacer mi voluntad. Te lo suplico. Navi. Adiós. Árbol, no, espera, espera, no te mueras, árbol. Te vamos a cortar, vamos a sembrar una semillita, vas a ver, vas a volver a la vida. Rayo, sí se está muriendo. Sí, sí, cu. Vamos al castillo de Hyrule, Han. Adiós. Gran árbol de... Yo me voy. ¿Cómo? Mira, la dita se quedó ahí toda triste y el güey no... Vámonos. Y se fue. Bueno, tiene sentido de que me vaya porque... Eh... Bueno, todos van a pensar que yo maté al árbol porque fue el último que hablé con él. Y me metí dentro de él. Así que... Oh, oh. Oye, Han. ¿Qué hiciste? ¿Mataste al árbol de... El gran árbol de Kua muerto? Lo mataste, maldito. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo esto es tu culpa. Eh... Ahora todos moriremos. No, espera, ¿qué? Oh, oh. Bueno, con permiso, yo me voy. Adiós, muchachos. Fue un gusto conocer el bosque, pero parece que va a... Va... Se va... Se va a destruir. Eh... A ver, supongo que... Por ahí, por ahí me iba al bosque perdido, que no puedo ir. ¿Qué pasa, Navi? No, con esto. El gran aboz de Kua quiere que visites a la princesa en el castillo Irole. No deberíamos ir... Y no, ¿eh? Sí, 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 aguanta. Guarda esto. Eh, por aquí había la otra puerta que no me dejaban... Eh... Moverme, así que... A ver. Eh... Hola, men. A ver. Ahí está. ¿Quiero hablar contigo? Nosotros moriremos si el árbol de Kua muere. O... Lo mejor es que sigue con vida, ¿verdad? Sí, con respecto a eso... No estarás intentando abandonar el bosque, ¿verdad? No, no, no. La verdad, no. No. Yo jamás haría eso en ningún momento. Vámonos, Navi. Que nos van a culpar por su muerte. Ok. Oh, ¿te vas? Yo no hice nada. Yo no fui. Yo sabía que abandonarías el bosque algún día. Pero después de que mataste al árbol de Kua, pensé que lo tomarías como tu responsabilidad. Yo no lo maté, en serio. No fui yo. Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos. Ajá. Pero está bien. Porque seremos amigos siempre, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Solo amigos? Quiero que tengas esta ocarina. Por favor, cuídala muy bien. ¿Qué es una ocarina? En serio, no tengo idea de que sea una ocarina. ¿Será como una especie de instrumento musical? Supongo, porque tenía hoyitos, ¿no? Como una flauta. Recibiste ocarina de las hadas. Este es un recuerdo de Saria. En el primer capítulo le dije Zaira, pero no era Saria. Ponla con C y presiona C para usarla. Sí, sí, sí. Ya, esto me lo sé. Gracias. Bueno, que te lo recuerden, por eso se te olvida. Pero, gracias. Toca diferentes notas con A y los botones C. Pulsa B para dejar de tocarla o para comenzar tu canción de nuevo. Interesante. Cuando toques mi ocarina, espero que me recuerdes y vuelvas al bosque a visitarme. Sí, claro, ¿cómo no? Silencio incómodo. Perdón, es que... Fue muy chistoso cómo se fue. Se fue echando para atrás de... Sí, ok. Me voy y se fue. Fue muy chistoso esa despedida. O sea, supongo que la Saria esperaba, no sé, un beso o algo así, ¿no? Unas palabras tiernas. Pero el men se echó para atrás de... Sí, ok. ¡Adiós, vámonos! Salió corriendo. En fin... Oh, una piña. ¿O qué era eso? No lo sé, pero parece que ya salimos. ¡Wow! Estos gráficos... Son tan... Hermosos. Tanto que espada y escudo los tiene. ¡Wow! Impresionante. ¿No? ¡Ojo! Ah, mira arriba. Parece que finalmente llega el momento de que comiences tu aventura. Encontrarás muchas dificultades adelante. Ese es tu destino. No te desalientes. Ni aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo sabes mi nombre? Por cierto. Fé derecho por este camino y verás el castillo de Hyrule. Encontrarás a la princesa ahí. Si te pierdes y no sabes en qué dirección ir, consulta el mapa. ¡Imbécil! Las áreas que ya has explorado serán mostradas en el Malpa. Pusa a estar para ir a la su pantalla, bla, 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 bla. En la su pantalla verás un punto intermitente y te indicará el camino que debes seguir. ¿Lo has comprendido? Sí. Muy bien. Entonces, te veré luego. Eh... ¡Ho, ho, 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 ho! Gracias, Bu. Muchas gracias. Por lo menos tengo un guía que me sirve más que Navi. Sí, Navi, más que tú. Ok. ¡Wow! Bonito mundo. ¿Puedo cortar estos árboles? ¡Nee! Ok. Una piña. Vamos a verla. ¡Oh, mi Dios! Bueno, por las diosas. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! No sé si sea esa piña agresiva, pero... Parece que sí. Bueno, hostil, más que nada. Bien. El castillo de Hyrule creo que es ese que está ahí, ¿no? Porque se ve ahí en sus piquitos y todo eso. ¿Y ya se está haciendo de noche? ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no crees? El tiempo pasa muy rápido cuando te diviertes. Miren qué hermoso mundo. Tan poligonal, plano y sin nada. Me recuerda al Paday Escudo. ¡Perdón, perdón! Ya, lo siento, lo siento, lo siento. Ok, corre. Vamos al castillo. Ahí estamos. ¡No! ¡No! ¡Esperen, no! ¿Qué no ven que hay monstruos? ¡Abran la puerta, malditos! ¡Oh, no! Creo que va a tocar luchar, ¿no? ¡Por favor, gente, ayúdenme! ¡No! ¡Lim, párate! Ahí está. Por lo menos me dieron una monedita. Algo que salió. ¡Oh, no! Salieron otra vez. Espera, 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 espera. Si yo me subo aquí... No me pueden alcanzar, ¿verdad? ¡Imbéciles! Por cierto... Sube el link. Este... ¿Cómo se llaman estos men? Niño es tal. No tengas miedo, solo... No tengas miedo, solo están muertos. Ok, gracias, Navi. Muy buena tu info. Ahí está. Toma. Listo. Me dan rupias, lo cual creo que está bien, ¿no? Vamos a hacer el ataque cargado. Creo que estos respawnen infinitamente. Lo bueno que solo son dos. Ahí vienen. Vamos a hacerle... ¡El ataque de giro! Pensé que sería más espectacular, pero no. Oigan, por favor, ¿ya me pueden dejar entrar? Digo... Digo... Este... Sé que es de noche y todo, y hay monstruos, pero... Ustedes supongo que son muchos, yo solo soy un niño. Eh... Creo que ya está amaneciendo, parece que sí. Amaneciendo y luchando con estos monstruos. Porque los malditos... ¡Mira, se quedó bugueado! ¡No puedo subir! Esqueleto estúpido. Y por cierto, si son niños... Entonces creo que ha habido más de un elegido, ¿no? O sea, si son niños que se murieron aquí... ¿Desde dónde salieron esos niños? O sea... A lo mejor eran niños del bosque, igual que yo, que... Trataron de detener esto y... Murieron en el Nintendo. O yo qué sé. Eh... Aquí hay un hombre. Bienvenido al... Próspero y pacífico pueblo del Castillo de Hyrule. ¿Por qué no abrían las puertas? No pasa mucho por aquí, así que era divertido verte luchar contra ellos. Malditos. ¿Puedo entrar aquí? Sí, sí puedo. Ok. Muchas vasijas. Sería una pena que se rompieran las vasijas, ¿no crees? Hombre, estoy muy aburrido. En la noche estaba peleando un chico, pero pues ya terminó de pelear... Y... Nos divertimos un poco, pero... Solamente. Las cosas serían aún más interesantes si hubieran más problemas en el mundo. ¿Por qué no rompes estas vasijas, eh? Ey, ¿qué es esto que... Que esto queda entre tú y yo, ¿sí? Ok, ¿no te me vas a insinuar o algo así? Oye, quizá podrías gastar energía rompiendo las vasijas. Ok. Colócate cerca y mantén pulsado A para levantar las pulsadas... Ok. Pero yo las voy a romper a espadazo. Espera un momento. ¿Hay dinero en las vasijas? Ya decía yo que me mandaron a cuidar los... Los impuestos del reino. Oye, ¿podrías regresarlas, por favor? No. Tú dijiste que las rompieras, además no me dejaron entrar. Por lo que... Eh... Toma. Vamos a seguir rompiendo porque puede haber dinero por aquí. Ahí está. Yo no voy a dejar ni una con vida. No, bájate. Bájate de la caja. No. No, no, no. Quiero hablar contigo. Voy a seguir rompiendo cosas. Ya no hay. Bueno. Uy. Ok. Salió una araña. Vamos a matarla. Entonces las cajas se pueden romper rodando. Pero ¿por qué las vasijas no? Y las demás cosas no. No. La agarra. Ok. Bueno. Interesante. Vamos a romperlas. Ya que podemos. Vamos a romperlas. No vamos a dejar títere con cabeza. Ahora Lynn. Rompe. Rompe. Y rompe. Sí. Soy como Mario. Está. Listo. Bueno. Ahí me voy. Maldita sea. Me van a despedir. Sí. Bien. ¿Puedo entrar a esta otra casa? Supongo que sí, ¿no? A ver. No. Parece que no. Me entiendo el transporte. Hacia el pueblo. Vamos al mercado. Ok. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué? Son chicos. Yo. No. Supongo que me hablaba a mí, ¿no? Eh, señor. Esta barba es mi orgullo. ¿No te parece exuberante, chico? Supongo. A ver qué tenemos por aquí. Ok. Tienda. Uh, ese escudo me gusta, señor. Buenos. Hablar con el dueño. Mi súper venta. ¿Cuál es el escudo? Eliano, pero es un poco grande para ti. Eh, me vale. Lo quiero. 80 rupios. No, no lo quiero. Vámonos. Eh, señor. Los rumores de que hay un monstruo que come escudos y rule. En algún lugar allá afuera. En el mundo. ¿Lo has visto? No. Pero por hablar con ustedes se me bajan los frames o lo que sea. Eh, aquí tenemos otra tienda. Supongo que es tienda de... ¿Pociones? Eh, ¿medicina? Por el logotipo que tiene. A ver. Sí, parece que sí. Buenas. Hablar con el dueño. Eh, chico. Si quieres llevarte medicinas necesitas un contenedor para ponerlas. Ok, sí. Eh, ¿nueces de cubicho? Pescado. ¿Poi? Ok, entonces venden aquí medicinas. Eh, ¿usted? Están circulando el rumor de que hay una tienda de pociones que hace las medicinas definitivas. Interesante. No, ya, ya, gracias. Interesante saberlo. A ver si la encuentro. Eh, señora. Chico, chico, ¿has estado en el Rancho Lolón? No. Su leche es muy deliciosa. Yo me la pongo en la cara. Ay, hay muchos caballos y la joven hija del dueño es muy linda. Y sí, solo caballos machos y ninguna vaca. Eh, ok. Para llegar al Rancho Lolón, cuando dejes el pueblo, ve al sur por el campo. Debes visitar el Rancho Lolón al menos una vez. Interesante. Iré. ¿Tú? Usted, perdón. Mi precioso cachorro. Puede correr más rápido que los otros callejeros. Ok. ¿Ustedes enamorados? Uf, eres tan guapo. Justo como el rey de Hyrule. Ok, no sé si el rey sea muy guapo, pero... Hola, niña. Ey, tus ropas son diferentes. No eres de por aquí, ¿verdad? No, soy extranjero. Me lo suponía. Vete del pueblo. Nos quitarás nuestros empleos. Oh, eres un chico del bosque. Con un hada. Soy malo. Mi papá es el dueño del rancho. Papá fue al castillo a entregar algo de leche. Yo no abuerdo. Ok. Bien. Tal vez lo veremos. Oh, chico del bosque. Esta es la ciudad Hyrule. Disfruta de su belleza. Si has venido aquí a ver el castillo Hyrule, ve hacia tu derecha. Si deseas ver los callejones de parte trasera de la ciudad, ve a la izquierda. Ok. No, quiero hablar con la gente primero. No estoy bailando, ¿sabes? Me duele la espalda. Ay, qué dolor. Oh. Ya, interesante. Este de aquí será la tienda de arcos para comprar un arco. Porque la resortera está bien, pero... Ah, galería de tiro. Podría intentarlo, pero es que como... ¿Quieres jugar por 20 rumpias? Ne. Es que ya saben que la mira está inversa. Así que... No sé. Podría darme cosas interesantes, ¿no? Recompensas o algo así, pero... No lo sé. Por favor, Conce. Por favor, vende algo. Por favor, Conce. Ok. Sí, señora. Hice mucho dinero. Tal vez debería ir a buscar más cosas para vender. Lo sé, debería ir al lago Ilia. Muchas cosas flotan de abajo y terminan ahí. Ok. Tú, sí. ¿Has oído la leyenda de la gente sombra? Sí, creo que vi algo sobre alguien... Un tal Dross que hablaba sobre la gente sombra. Son los Eikas los hombres de los... Las sombras de los ilianos. Dicen que juraron ser leales al rey de Yule y que protegieron a la familia real. Pero con esta paz tan duradera, nadie ha visto un Sheikapura que hace mucho tiempo. ¿No será porque todos están muertos al proteger a la familia real? Digo, podría ser. Oh, eso explica mucho. Hoy que hay una mujer Sheikapura viviendo en el castillo. Ok, bueno. Espero que me dejen estar, ya que sí los protege. Hoy que hay una mujer Sheikapura viviendo en el castillo. Ah, me dijo lo mismo. ¿Usted? ¿Conoces el Templo del Tiempo? ¿Qué tenemos en la parte del noreste del pueblo? Las leyendas dicen que el Templo del Tiempo es la entrada al reino sagrado. Sabiendo eso... ¿Sabiendo eso? ¿Hay que entrar o algo así? Supongo, ¿no? Que va a ser importante. Si me lo mencionan. Eh, ¿una tienda esta de qué es? Ajá. Oh, lo siento. Todavía no hemos abierto. Por favor, regresa. Señora, pero estoy dentro. Ajá. Ok, es como un tiro al blanco, ¿no? En fin. ¿Vámonos? Igual supongo que aquí te van a dar recompensas, dinero y cosas por el estilo. Así que tal vez lo haga yo por mi cuenta solito, ¿no? Estos minijuegos. Las escaleras tenemos por aquí arriba. Monedas que no las había visto y no puedo entrar por aquí, pero hay un hombre. Háblemos que ver. Dicen que nosotros los zilianos tenemos orejas grandes. Para oír a las diosas. Pero nunca los he oído. Que verdad, tal vez porque no existen, señor. Bien. Entonces, el castillo supongo que se llega por acá arriba, pero falta esta casita. Así que vamos a entrar. Podríais pular los callejones, pero nada. Nada más el pueblo se entra... Ok. ¿Qué es esto, señor? Vaya, tiene tienda más extraña. Me preguntaba si estaba abierta. Leí el cartel de allá, pero sigue pareciendo extraño. Tienda de máscaras felices. Leí este cartel antes de usar esta tienda. ¿Cómo funciona esta tienda? En esta tienda no vendemos máscaras. Solo las prestamos. Ok. Tú vendes las máscaras que prestas por ti mismo. O sea, tú vendes las máscaras que te prestamos por ti mismo. Pagas el dinero de la máscara y te presto un nuevo modelo. O sea, que básicamente si las venden, nada más que soy su... El que las vende yo, ¿no? Puedes pedir prestadas las que ya has vendido, pero solo puedes vender cada modelo de máscaras una vez. Por favor, prueba nuestra tienda. El dueño. Sí, pero no hay nadie. Supongo que él no está el dueño. En fin. Interesante. Vámonos. Un pollo. Un pollo. Un pollo, John. Bien, vamos a ir al castillo de Hyrule. Ajá. Castillo Hyrule. Sería mejor castillo de Hyrule que castillo Hyrule. Ok, pues vamos a hablar con la princes... ¿Está también usted aquí? Hey, John, por aquí. La princesa está dentro del castillo. ¿Qué es lo que brilla en la cima del castillo? Es la princesa que le está sacando brillo a su... Ten cuidado de no ser atrapado por los guardias. Ho, 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 ho. En este lugar, el tiempo fluye normalmente. Pero el tiempo se detiene cuando estás en el rancho Lolón o en un pueblo. Si quieres que él fluya normalmente, debes salir del pueblo. Bien. Bien. ¿Hacia dónde vas ahora? Ho, 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 ho. ¿Quieres volver a oír lo que...? No, ¿por qué? Ho, ho, ho. Eres un chico listo. Bueno, ho, 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 ho. Señor, no es gracioso. ¿Por qué se ríe tanto? Tengo un problema de risa. Ok, es entendible, ¿no? Mientras sirva para que... Para que sirva de guía, pues todo está bien, ¿no? No me tiene que ver el guardia, ¿verdad? Pero... Hola. Oiga, señor. ¿Puedo pasar al castillo? Así que dices que quieres ver a la princesa Zelda, ¿eh? Probablemente oíste de ella en el pueblo y decidiste conocerla. No, de hecho tengo que hablarle acerca del apocalipsis. Bah, ve a casa. Largo de aquí. La princesa nunca conocerá a una audiencia a tipos como tú. Ok. Bueno, tú te lo buscaste. Maldito. Bien. Entonces, ¿por dónde entré...? Ah, ya sé. Vamos a... Ok, yo quería subirme al árbol. Para intentar escalarlo, pero... Salió una araña que me acaba de golpear. Bien. Destruiste una escultura dorada. Entonces, si no puedo escalar por el árbol... Porque por aquí, pues, podría subir y meterme por ahí. Bueno. Plan B, entonces. Vamos allá. Navi, selecciona a este hombre. No pasó nada. Maldita sea, tenía casco. En mi mente eso era diferente. Yo pensaba... Yo lo que quería era noquearlo. Y... Y... Y tratar de subir así. Entonces... Ah, ya. Ya, ya, ya. A ver, este juego no tiene cámaras y pues... Si no ves por todos lados, pues no te das cuenta. Otra piedra de estas. Esta está toda de un ojo. Ve en lo profundo de tu mente. O no, está pensando... Sabe lo que estoy pensando... Hacer con... 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 Saria. Hay un guardia por ahí, así que... Mejor no. Bájate por aquí. Bájate. Link, baja. 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 Ahí está. Baja. Perfecto. A ver, por aquí. El guardia no me va a ver, ¿verdad? Ja. Imbécil. Estoy dentro del castillo. Mira. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Nadie. Ok. Perfecto. Entonces... Eh... Por aquí hay una piedra. ¿Qué dice esto? Cerrado. Sí, no. Es obvio. Está cerrado. Hay una enorme piedra aquí. Eh... Ok. Bien. Por acá... Tenemos más guardias. Ok. ¿Puedo subir por aquí? Está metiendo el sol. Sí, parece que sí. Hay un guardia por ahí. Eh... Vaya, los guardias sí que están bastante ciegos. Pero, en fin. Me favorece, ¿no? Supongo que hay que ir por este camino. Que me lo marcan aquí. Así que no me despegaré del camino. Soy yo un lobo. Y hay otro guardia. Pero ya vi por dónde. Ahora sí. Las paredes que están diseñadas... Eh... Eh... Con una textura diferente. Es porque te puedes escalar sobre ellas. Ok. Eh... Otra piedra de estas. No sé si tengo que hablar con ellas realmente. O ya está. Pero, bueno. Y... Por acá tenemos... Un río. Porque hay unos guardias. Ok, ok, ok. Rupias en el agua. Genial, me gusta. 69. Número mágico, cómico, musical. Ah, no puedo subir por aquí. Eh... ¿Cómo subo? Guardias, estoy... Me estoy ahogando. Por favor, ¿me ayuden? Por aquí. Bien. Entonces, ¿los árboles tendrán arañas o qué? No, era con rodar. No, parece que no cayó en nada. Bueno, entonces, nota mental. Golpea a los... Oh, sí, cayó un corazón. Golpea a todos los árboles que veas. ¿Qué es eso? Espera un momento. ¿Mario? ¿Mario qué haces aquí? Ah, pues sí, está dormido. Bienvenido, derecho. Este es el divertido. Ven y ha hecho un vistazo. Ok. Algo me dice que tengo que empujar estas cajas, ¿verdad? Hasta... Hasta por aquí, ¿no? Para entrar donde está el extraño símbolo. Aquel de la... Fuerza esta. De la fuerza de la alianza. Ahí. Pero... A ver, esperemos a que se haga de día. Ajá. Mario, ¿te puedes levantar? Morbullos. No. Tendré que ir a su rancho. ¿Tendría que ir a su rancho a hacer algo? No se despertó, ¿verdad? No. Sigue ahí. Y ahí ya sonó el gallo. Así que... Puzzle, supongo. Vamos a regresar entonces. Oigan, ¿me pueden sacar de aquí? Oye, tú, Aldo, sí. Sí, sáquenme porque quiero ir al pueblo. Oh. Me golpearon. Malditos. Ok. Bueno, bueno. ¿Niña? Él es la hija, ¿no? Del señor. Hola. ¿Vas a ir al castillo chico de Lara? ¿Te importaría buscar a mi papá? Sí, ya lo acabo de ver. Sí. Se hará... He quedado dormido en algún lugar del castillo. ¿Qué forma de actuar para un adulto? Si vas a buscarlo, te daré esto. ¿Lo buscarás por mí? Sí, claro, cómo no. He estado incubando este huevito. Cuidadosamente. Obtuviste un huevo extraño. Se siente como algo que se mueve dentro. Ok. En su pantalla. Ajá. Perfecto. ¿Algo más? Colócalo con C para incubarlo. Mi padre es muy problemático para ser un adulto, ¿verdad? Sí, la verdad. Si se mete... Espera un minuto. Si ella es la hija del señor que está allá y el señor que está allá es Mario, eso significa... Puedo saltar por aquí, ¿verdad? Rueda. Eso significa que es hija de Peach. Señores, con permiso. Buenos días. Buenos días, guardias. No te acerques. No te acerques. No vayas. Eso significa que es hija de Peach, ¿no? Ok. Bueno, tiene sentido porque ellas son del reino champiñón. Este es el reino de Hyrule. Podrían estar en el mismo mundo. Además, son de Nintendo. Multiverso posible. Sí, obviamente. Entonces, ¿qué habrá pasado para que terminaran en una granja? Ya que la princesa... Oh. Oh. Supongo que Bowser... Supongo que Bowser, ¿no? Entonces, tuvo el... Teoría, ¿no? Bowser mató a la princesa Peach. Mario tuvo que irse porque tenía a la niña, entonces ya no podía luchar. Y se metió en el castillo a trabajar de... 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 De granjero. Ok. Me gusta. A ver, señor. Vamos a la pantalla de estas. Eh... 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 ¿Dónde estaba...? El huevo. El huevo. Aquí está el huevo. No. Vamos a ponerlo hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí estamos. Perfecto. Salimos y... No. Huevo. Parece que este objeto no funciona aquí. Y si lo señalo... Eso también debería despertarlo, ¿no? Parece que este objeto no... Bueno, vamos a hablar primero con él. Vino a mi rancho. Es muy divertido. Vino precisamente a mi rancho. Parece que este objeto no funciona aquí. Eh... Maldita niña, ¿me engañó? Señor. Parece que este objeto no funciona aquí. ¿Por qué no? Si me dijo precisamente la niña que tenía que... Parece que este objeto no funciona aquí. ¿Tengo que esperar o no sé? Eh, sí, sí. Murmullo. Ok. Perfecto. Divertido. Vean, chumbistazo. ¿Me pongo más cerca o algo así? Parece que este objeto no funciona aquí. Esa niña me mintió, ¿eh? Yo no digo nada. Pero me mintió. O tengo que esperar un momento preciso del día. O sea, en la mañana cuando canta el gallo. Ok. Tendría que esperar todo eso. Tal vez puedo cortar, ¿no? Para que no se haga esto tan largo. Corto en lo que amanece. Porque estas cajas... No, espera. Las puedo mover, ¿no? Agarrar. Sí. Efectivamente. Las puedo mover. Ajá. Y por aquí, obviamente, no puedo entrar. No porque hay, como ven, un escalón por debajo que no lo escala este niño. Así que probablemente doy un corte en lo que pasa. Lo que... O sea, amanece y ya lo hago. Porque... A ver, ahorita que es de noche. Parece que este objeto no funciona. Ok. Bien. Vamos a esperar entonces. Acá amanezca. Qué bonita noche, ¿no? Muy bonita. Estrellada, por cierto. ¿Hay estrellas en este juego? No. Oh, pero mira. Qué luna tan más bonita, ¿no? Que se mueve bastante rápido. Muy rápido. A ver. Ya casi controlo la cámara. Eso sí. ¿Ven? Ya casi, casi. Que como ya en la gran mayoría de juegos, los controles no son invertidos. O sea, no son homosexuales. Ah, no es cierto. No se creen. Este. Pues ya, no es muy común que te pongan este tipo de controles. No sé por qué te lo ponen aquí. O sea. Y obviamente en opciones no se puede cambiar. Ahí está. Ya va a sonar el gallo. Así que vamos a ver si lo podemos despertar ya. Señor, ¿ya se despierta? Parece que este objeto no funciona aquí. Hablar entonces. Selecciona el link. Ahora. A ver si funcionó. ¡Ahora sí! Tenía que amanecer al parecer. ¿Qué está pasando? No puedo. No puede una persona dormir en... Eh, dormir un poco por aquí. Ajá. Hola. ¿Y quién podría ser tú? Soy Han. Bueno, Link. No. Ok. Sí. Soy Talon. Dueño del rancho La Lang. Me cambié de nombre. Mi verdadero nombre es Mario. Pero desde que murió Pi ya dejé ese nombre. Vine al castillo a entregar algo de leche. Pero me senté a descansar. Y creo que me quedé dormido. ¿Qué? Malon me está buscando. Me voy a verla ahora mismo. No es sido buena idea dejar a Malon atrás. Esperándome. Es la única que se preocupa por mí. ¡Yahú! Ok. Sí era Mario, ¿no? Sí era Mario. Y yo me quedo con este pollo John, ¿no? Bueno, podría ser para un caldito. Podría servir para un caldito. Ok, pues vamos a dejar este capítulo aquí. En el siguiente entramos al castillo Hyrule para ver a la princesa Peach. No, la princesa del destino. Princesa Zelda. ¿Sí, no? Bueno, en fin. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver. Adiós. Hasta luego.